El Paricutín Este es el Chapolin El Paricutín originario de Morelia, Michoacán ¿Cómo se llama? ¿Acuiceramos? Acuiceramos Aproximadamente a 40 millas entre el norte A pura terracería Sonríe Chapolin Este es Chapolin originario de Morelia, Michoacán ¿Y este es originario? Ay, ¿eh? Sí, pues, algo, Chocolín. ¿Viste el botellón? ¿Botellón? ¿Qué quieres que te haga? ¿De dónde eres, botellón? Europa, Michoacán. Otro, otro. Otro es 30 de Michoacán. Otro es 30 de Michoacán. Por ahí, por ahí me saludas a... A un... El que se habla que dice... A un... A un... A un de mi hermano... A un de mi hermano ahí en... En Zamora, es taxista. Le dicen Calimán. ¡Adelante cámara! ¡Cámara! 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 Esta es la 31 de Viento Negro. ¡Viento Negro! ¡Voltee! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, la que porqué le quitaste los cabros! ¡Eso es la bolterilla! ¡No, corra! ¡Ah, corrió! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué porqué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sonrías, Juan! no me asusten uno espérame, déjate clarifico espérame, déjame, déjame clarificar ahí está, déjale acá está la 011, bota, de blanco cerrito de mexicales cristalitos de igualita el cristal de guinto negro, ya me taparon cristal de guinto negro, Oscar no me lo acerque, no me lo acerque no me lo acerque, porque Oscar, cristal de igualita ¡hey! ¡muy bien! ¡hey! ¡hey! 31 de igualita ¡no! 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 saludo a todos los que se salora de guachón no, 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 no lo tapen ¿María? El más afirmativo, el que rinca y vinca como chacubil, dice. Están contando la billeticia estos señores, ya nomás. Unas preguntas por la cámara y fragancia a la 014, solitario. A ver, Juan. A ver, Juan, sonría. Quítese la máscara, Juan. Que te haga bien solitario, que te divierta, si no se te olvide el agua caliente. Bien, bien casado. Bien, bien casado. Bien, bien casado. Bien, bien casado. Tópete, compadre. ¿Ya está? No se te olvide de saludarme allá de la ciudad de Luchongo. Un momento, un momento. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Mira, mira. ¡Miii, mii, mii! ¡Muy, mii! ¡Muy, mii! ¡Muy, mii! ¡Muy, mii! A ver. ¡Muy, mii! ¿Cuál? ¿Al quinto? ¿Al clино? Una ola más. No. ¡No! No, no, no. Vamos a la rifa, a ver. A ver. El primero. O sea, la sanción. A ver, se te acompati. ¿Se pone esta frecuencia, o? El domingo. Tres, nueve. ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó? ¿Quién salió malo? ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta el 5? ¿Quién salió malo? ¿Quién salió malo? ¿Quién salió malo? ¿Quién salió malo? ¿Qué pasa?